Aquí viene una de las formas más extraordinarias de poder cerrar la venta. Está comprobado que si puedes hacer que tu pluma toque la papelería, en cada una de las ocasiones llevas el 50% de la venta hecha. Ponte muy listo porque aquí vamos a conocer un cierre extraordinario que se llama el cierre puerco spin. Permíteme explicarte cómo funciona este cierre y por qué se llama el puerco spin. Porque imagínate que tú estás medio a gusto sentado y de repente alguien te lanza un puerco spin. ¿Cómo te quedarías? Sobándolo así. ¡Ay, qué bonito! ¡No, hombre! ¿Has visto cuáles son los puerco spin que tienen muchísimas espinas? Pues imagínate que estás sentado y alguien te lanza uno. ¿Qué es lo que haces? Lo devuelves inmediatamente. Este cierre se llama el cierre puerco spin. Porque la próxima vez que una persona te haga una pregunta, con interés lo vas a convertir en un cierre. Aquí viene la definición y tómate el tiempo necesario de escribirla, aunque viene también en tu manual aquí en la 4005. Pero me interesa mucho que lo apuntes ahorita mismo en la forma como te lo voy a describir. La definición del puerco spin viene siendo contestar una pregunta con otra y pasar a elaborar la papelería. La papelería viene siendo mi acuerdo, contrato, solicitud o como le llames. Pero esas palabras recuerda que psicológicamente enfrian al prospecto. Por eso ahora le llamo la papelería y en unos momentos más vas a saber a lo que me refiero. Viene una pregunta del prospecto con interés y se la voy a regresar idéntica. Ahorita vas a ver cómo funciona. Me acuerdo que no hace mucho en un seminario en vivo me preguntaba uno de mis alumnos, oye Alex, ¿y por qué te gusta contestar una pregunta con otra? Y le digo, ¿por qué lo preguntas? Como ves, el poder contestar una pregunta con otra no es otra cosa más que conocer una técnica y que empiece a salir en forma de reflejo condicionado. Y no es que yo me la sepa de todas, todas. Es que he pagado el precio de estudiar y de acumularlas. Y por eso la importancia de cómo lograr excelencia en el aprendizaje, como mencionábamos a principios de este programa. Bien, campeón, ahorita lo vamos a ver en vivo, el cierre puerco spin, que se trata de contestar una pregunta con otra y pasar a elaborar la papelería. Veamos qué sucede, si accede y veamos qué sucede, si me detiene. Ahora, ¿ya ha comprado un automóvil financiado usted anteriormente? Sí, nada más que me dieron un muy corto plazo y por eso me gustaría una más amplia. ¿Con cuál empresa fue, perdón? Con Automóviles S.A. Automóviles S.A. ¿Cuánto hace de esto? Aproximadamente un año. Muy bien. Este, ¿por cuál banco fue financiado, recuerda usted? Sí, por el Banco del Progreso. ¿Banco del Progreso? ¿Qué es lo que estoy haciendo, campeón? Ya estoy elaborando la papelería, ¿sí o no? Si no me detiene, ¿qué pasó? Ya es dueña del automóvil que le estoy ofreciendo, ¿verdad? Si no me detiene, entonces lo último que necesito son sus generales. Ahí es donde muchos vendedores cometen un error. Empiezan con el prospecto pidiéndole, ¿y su nombre completo cuál es? Y es lo que primero asusta al prospecto. No, vamos a pedir toda la otra información. Ah, por cierto, ¿cuáles son sus generales? Es lo último que necesitamos, ¿sí o no? Por eso, si no me detiene, ¿qué pasó? Ya compró. Ahora, ¿qué sucede si me detiene? Si de repente se está dando cuenta que ya estoy elaborando el pedido, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto hace que este banco le financió el automóvil? Hace aproximadamente un año, pero, ¿qué está haciendo? Yo todavía no le he dicho que quiero comprar. Ah, bueno, lo que pasa es que usted me había preguntado que si teníamos financiamiento a 24 meses, ¿verdad? Sí. Como ves, volví a tomar control. La volví a hacer que dijera, sí. Y aquí es donde yo continúo. Ah, bueno, yo solamente hago una anotación de los puntos de mayor interés para usted. Y para no olvidarlo, siempre los anoto aquí en la papelería. Ahora, también a nosotros, si a usted le llegara a interesar, pues queremos saber si sujeta crédito, porque los planes de financiamiento cada vez son más exigentes, aún siendo tan sofisticados como los que utilizamos hoy en día. Dígame una cosa, ¿el automóvil me había dicho que le gustaba en dos tonalidades o le gustaba el del color sólido? Sólido, rojo. Una gran ventaja que tiene este automóvil es que tiene los cuatro frenos de discos y eso es muy importante para cuando usted viaje con su familia. Le había mencionado también que tiene los botones traseros para si los niños van allá afuera, que no fueran a abrir alguna de las puertas, especialmente yendo en la autopista y ese tipo de cosas. Sigo mencionando ventajas y beneficios. Y en cualquier primera oportunidad que tenga, pongo la fecha aquí y sigo escribiendo en la papelería para que no se asuste. ¿Te fijaste? Sin darle tiempo a reaccionar, sigo bombardeándola con ventajas y beneficios, pero no quito mi pluma de aquí. Al ratito vuelvo a sacar cualquier otra pieza de información y continúo elaborando la papelería. Aunque me detenga, yo ya estoy preparado, ya sé lo que le voy a contestar y eso es lo que me da la seguridad de poder cerrar las ventas. ¿Te fijaste qué interesante? Bien. Ahora, yo quiero que anotes aquí, si me detiene, contestaré. Así escríbelo, por favor. Si me detiene, contestaré. Ahora te voy a enseñar cómo te preparas por si te detiene. Si no te detiene, ya es tuyo. Pero si te detiene, ¿qué es lo que le vas a contestar? Ponte muy listo. Si me detiene, contestaré. Ella, de repente, cuando se dio cuenta que yo estaba llenando la papelería, me dijo... Oiga, pero si yo todavía no le he dicho que quiero comprar y usted ya está haciendo anotaciones. Ah, usted me había preguntado que si podríamos financiarlo 24 meses, ¿verdad? Sí. Muy bien, yo solo hago una anotación de los puntos de mayor interés para usted. Y para no olvidarlo, siempre los anoto aquí en la papelería. Como ves, lo único que hice fue utilizar lo que había escrito en la parte de arriba de la papelería. Y por eso le llamo papelería, porque no representa ningún reto. Y lo estoy escribiendo aquí arriba para ampararme con ello. ¿Te fijaste? Me dice, por ejemplo, me pudo haber preguntado, oiga, ¿me lo podrían entregar para el lunes? Y yo le diría, ¿le gustaría que se lo entregáramos para el lunes? O me podría preguntar, y lo tienen en color azul, le diría, ¿le gustaría en color azul? Y me diría, oiga, ¿y puedo pagarlo en dos pagos? Y le diría, ¿le gustaría mejor invertir en ello en dos pagos? ¿Cómo ves, mi querido campeón? Únicamente repito la pregunta, pero si me detiene, simplemente repito la pregunta, como lo había anotado aquí arriba, y le digo, bueno, usted me había preguntado que si teníamos un buen plan de financiamiento, ¿verdad? Ahí está mi cierre amarre. ¿Y qué me conteste ella? Sí. Vuelvo a tomar control, y le digo, yo solo hago una anotación de los puntos de mayor interés para usted, y para no olvidarlos, le muestro. Lo anotó aquí en la papelería. Ahora, recuerde que una gran ventaja es que este automóvil tiene la facilidad de que mantiene mucho su plusvalía porque tiene hasta ahorita la línea más aerodinámica y más moderna en el mercado. Sigo mencionando, ¿qué? Ventajas y beneficios. ¿Lo captaste? Me gustaría que detuvieras este video una y otra vez hasta que te puedas memorizar todas esas palabras. Anótalas cada una. Excelente el cierre por Cuespin, ¿verdad que sí? UnOSS. Muy bien. El cierre por Cld sprechen. Gracias por ver el video.